Memoria de San Atanasio, Obispo y Doctor de la Iglesia Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros, Hermanos, ustedes saben que, ya desde los primeros días, Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran, por mi medio, las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, Hermanos, escúchenme, Pedro nos ha referido como, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito, «Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad». Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene, desde antiguo, quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La idea central del Evangelio de hoy es la unión permanente del discípulo con Jesús mediante el amor. Es decir, mediante el cumplimiento de sus mandamientos. Porque el amor se prueba en la obediencia de la fe. Este breve texto es una transición entre el símil de la vid y la declaración de amistad que después hará Jesús a los que hasta entonces no eran más que sus discípulos. El mutuo amor del Padre y del Hijo se transbasa de Cristo al discípulo y de éste a los hermanos. Dice Jesús, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Jesús afirma ahora del amor lo que antes dijo de la vida en su discurso del pan de vida. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Amor y vida son conceptos intercambiables y realidades equivalentes en la literatura joánica. ¿Y cómo permanecer en el amor de Cristo? Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice Jesús. Porque el que me ama guardará mi palabra. Las expresiones el que me ama y permaneceréis en mi amor, entendidas a la luz de todo el mensaje de Cristo, equivalen a El que ama al hermano me ama a mí. Porque ¿quién puede estar seguro de amar a Dios y a Jesús? A quienes no ve, sino amando al hermano a quien sí ve. Por eso más adelante insistirá Jesús en el amor fraterno como veremos mañana. Amar a Jesús es guardar sus mandamientos. Amor y obediencia no son términos excluyentes, sino que dependen el uno del otro, porque el amor brota de la obediencia, y ésta, a su vez, expresa y aumenta el amor, como sucede con Cristo respecto del Padre. La relación existente entre el amor y la obediencia es muy estrecha. Mutuamente se apoyan y planifican. Cuando el amor lleva a santificar el propio querer para conformarse a la voluntad del otro, consiguiendo la fusión de voluntades, entonces es maduro el amor y se realiza lo que decía San Juan de la Cruz, La felicidad está en relación directa con la capacidad de sacrificio. El amor y la obediencia unidos crean alegría gozosa. Por eso Cristo comunica su gozo a los suyos como un anticipo de la dicha eterna de amar y ser amados. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. El amor genera gozo cuando es totalmente libre, es decir, cuando está exento por completo de egoísmo e interés propios. El amor es compresivo y servicial, no tiene envidia, no es egoísta, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El gozo de la libertad en Cristo es lo que se desprende también de la primera lectura, en la que se resuelve la controversia sobre la vigencia de la ley mosaica para los cristianos convertidos del paganismo. La intervención del apóstol Pedro en primer lugar, de Pablo y Bernabé después y, finalmente, del apóstol Santiago, inclina la decisión de la Asamblea hacia la libertad del Evangelio. Así nació la carta apostólica de Jerusalén, que abría el Evangelio al mundo greco-romano. La leeremos mañana. Fue el primer ejemplo de inculturación de la fe. La plenitud de la alegría del discípulo brota de su comunión con Cristo y consistirá en proseguir la misión del Señor y en dar mucho fruto para su reino. Los creyentes necesitamos un tratamiento urgente de alegría en nuestra vida personal y entorno comunitario. Familia, trabajo y sociedad. La impresión es que no abunda la gente feliz de verdad y que escasean las personas profundamente alegres que contagien humor jovial. Todos ocultamos un fondo de insatisfacción, una añoranza de dicha, quizás una amargura de tristeza. ¿Por qué? Aparte de las razones filosóficas y solemnes que apuntan a la radical limitación del ser humano, hay motivos más próximos y menos confesados. El vacío interior, la inmadurez personal, la incapacidad de entrega, en definitiva, la ausencia de amor. El que no ama ni se siente amado está arruinado como persona, pero Dios siempre nos ama y nos da con qué poder amar. Pidamos al Señor una buena dosis de gozo pascual. Lo necesitamos tanto. Un gozo con Jesús que no estará exento del sacrificio y donación que expresa la Eucaristía, pero que es un adelanto y garantía de la dicha final. Te bendecimos, Padre nuestro, que nos amas como hijos, porque Cristo nos amó con el amor con que Tú lo amaste. Concédenos, Padre, permanecer en el amor de Jesús para dar fruto abundante de fe, paz y alegría. Fecunda los esfuerzos de los que, a costa de sudores, tratan de construir un mundo más humano y fraternal. Ayúdalos y sosténlos con la fuerza de Tu Espíritu, para que no los venza el cansancio y el desánimo. Señor Jesús, inúndanos de Tu gozo en el Espíritu, para que nuestra dicha llegue a plenitud en Ti y testimoniemos ante los demás Tu amor y Tu alegría.